¿Saben quién ha salido a... a ponerla en su lugar? ¿Qué? Michelle Soifer. ¿Qué cosa dijo? ¡Ridícula! Michelle Soifer otra vez llama ridícula, tonta, a Lady Shaw, igual que ayer, señores, por no querer hacer duos con cantantes nacionales. Mamita, por favor, ubícate, tú eres la primera, ¿sí? Es una ridícula, es una ridícula. Tienes pelos en la lengua, ¿no? No, no, que... aparte me da mucha pena, ¿no? Ya no estamos en tiempo para estar haciendo este... este tema de que... ¡ay, que no! La cantante urbana respondió fuerte y claro a la popular colorada, quien se negó a hacer una colaboración con ella. Málgame, Dios, más... Más adelante, Michelle Soifer se sumó al grupo de artistas que en las últimas semanas han criticado duramente a la actitud de Leslie Shaw al no querer grabar canciones como artistas nacionales y tener unos ciertos aires de diva. Oye, mamita, ubícate, bájate, más bien ya, ve apurándote porque está pasando tu tiempo. Entonces hay nuevos talentos, hay gente que está sacándose a la mugre, saliendo adelante, haciendo música. Pues señala que los cantantes perones no son profesionales y no tienen su nivel. De Leslie Shaw, válgame Dios. Hubiese sido lindo de ella. O con ella, con Maluchi, con el artista que tenga las ganas de hacerlo. Yo no le he dicho que cante mal, tampoco he dicho que no tenga talento. Simplemente sé que es linda, talentosa, pero no hay que estar, bueno, chancando a los otros talentos. Expresó en cámaras para América Televisión. Considera que la idea no es lanzar dardos entre los artistas del género y sí ser solidarios. Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano. La popular Michi expresó su total desaprobación a las recientes declaraciones de Leslie Shaw, pues a su parecer no es necesario minimizar a los demás para sentirse mejor. Pero no hay que chancar a los otros talentos, para nada. Tú dices el mercado para todos. Es una ridícula, por el amor de Dios. Aparte que me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, por favor, por favor, ubícate. Bájale, sí, bájate de tu nube, pero más bien ve apurándote que ya se te está pasando tu tren. Por eso nadie de acá en Perú quiere grabar contigo, nadie, nadie. Porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando, por favor. Está que se te pasa tu tren, tu tiempo, tu secuela. Y acá hay gente que está sacando mucha, mucha música para sacarse la mugre, para hacerse públicos para todos. Dijo ella en negación o en no discordia contra Leslie Shaw. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.